Hola vicios, bienvenidos. Anduve buscando como loco, nuevos juegazos de fútbol para ustedes, porque lo prometido es deuda para mí. Así que espero que disfruten de este nuevo top, todos esos fanáticos del fútbol que me lo pidieron. Y a la gente que no me conoce, la invito a recorrer mi canal en donde subí más de 30 juegos de fútbol, para que vicien a full. Ahora sí comencemos. Comenzamos con un juegazo, Fútbol Street Edition, un arcade 5 contra 5, el cual te pone en control de 9 equipos de metegol, cada uno con sus habilidades especiales. Es sencillamente genial, tiene todo el carisma de los protagonistas de la película, en fusión con la diversión que acarrea un juego de deportes con poderes. Los equipos y rivales tienen habilidades diferentes que pueden ser usados para tu propio equipo y jugadores cuando los vas derrotando, y los partidos se dan en lugares pocos comunes y junto con el clima, afectan el desarrollo del juego. Sus gráficos están bien pulidos, llamativos y agradables. En resumen, un juego de fútbol diferente, como hace años no se veía. Seguimos con New Star Manager, un juego en el que técnicamente asumimos el papel del entrenador de un equipo recién creado. Eso quiere decir que entre nuestras funciones se incluyen elegir la alineación, fichar jugadores, asignar entrenamientos o dar ruedas de prensa. También podremos controlar directamente a nuestros jugadores durante las jugadas claves de los partidos. En cuanto a la personalización, podremos elegir el diseño del césped de nuestro estadio, mejorar todas las instalaciones, contratar patrocinios o ajustar el precio de las entradas. Además de que le puedes cambiar el nombre al equipo, diseñar el escudo, elegir los colores de la equipación o contratar al personal. En definitiva, es un juego de fútbol absolutamente divertido con un sistema de juego tan simple que funciona a la perfección. En el top 6 tenemos Alpaca Ball All Stars, un juego de fútbol arcade muy divertido, recomendado para morirte de risa jugando con amigos, te gusten o no las alpacas. Bloquea, embiste a tus rivales y haz chilenas para ganar los partidos. Sus físicas son impresionantes, el control del balón es tan difícil como jugar al fútbol en la vida real. El comportamiento de la pelota es muy realista, por lo que el control de la pelota y del personaje es difícil. Ofrece unas 5 horas de contenido y su multijugador permite partidas de hasta 8 jugadores 1 vs 1 o 4 vs 4. Hay varios movimientos especiales y una gran variedad de pelotas. El campo de juego también está lleno de trucos y obstáculos generados aleatoriamente. ¡Recomendadísimo! Quiero aprovechar para agradecerles por dejar sus comentarios de apoyo, siempre los leo y me motivan a seguir subiendo juegazos. Les recomiendo quedarse hasta el final porque se vienen unos juegazos increíbles. Así que vicios el que avisa no traiciona. En el puesto 5 traje a XP Soccer, un juego indie homenaje a los juegos de fútbol clásicos de los 90, que utiliza el pixel art de manera fiel a las limitaciones de las consolas antiguas, rompiendo levemente estas reglas solamente para mejorar la experiencia y representación acertada de uniformes y jugadores. Los controles sencillos permiten crear varios movimientos al combinar los botones clásicos de A y B. Posee 56 selecciones nacionales y se pueden jugar amistosos o torneos en solitario o multiplayer local. Hay cosas que pulir, pero con tan poco se puede hacer hermosas obras como este título y lo mejor es que corre hasta en la PC de Rafa. Así que no tienes excusas para no viciarlo. En el top 4 tenemos a Furious Goal, un juegazo en el que podemos formar nuestro club y gestionar todo, formación de equipo, tácticas, entrenamiento, transferencias. Además se puede cambiar nombre al club y crear el logotipo del equipo. Debemos ir consiguiendo a los jugadores favoritos para crear un equipo de fútbol de estrellas y luego ser el campeón en la Copa de la Liga. También puedes participar en partidos en tiempo real con tus amigos en línea y un modo de juego de tiros libres. El juego tiene simplificadas las reglas de fútbol para hacer que sea más fluido y emocionante. También posee el modo de juego de accesorios surrealistas para que los jugadores experimenten un encanto de fútbol alternativo. Legendary Eleven es un juego épico de fútbol arcade inspirado en los mundiales de la época dorada del fútbol entre los 70 y los 90. Es una nueva forma de ver los juegos de fútbol, con un gameplay fluido y mecánicas únicas. Se pueden hacer jugadas alucinantes y mantener la posesión del balón para ejecutar super tiros imparables. También se pueden cometer faltas sin que el árbitro te vea y cobre la falta. Algo curioso es que si los fans te insultan va bajando tu moral si vas perdiendo. Puedes jugar las distintas copas y desbloquear cromos que puedes usar para mejorar las estadísticas de tu equipo, subirle la moral a tus jugadores o incluso darle ciertas ventajas especiales. Existen 36 equipos, con peinados afro, bigotes y toda la estética retro muy lograda y graciosa al máximo. Y llegamos al top 2 con Balance of Soccer, un juego de simulación de fútbol en 3D que incluye la Copa del Mundo de 2022. En este juego puedes configurar libremente la formación y las tácticas del equipo, y también puedes controlar a los jugadores en tiempo real. El jugador jugará automáticamente a través de la IA, solo observando a los dos equipos y pudiendo tomar el control de la inteligencia artificial en cualquier momento y realizar un control completo de los jugadores con cualquier compañero de equipo que esté corriendo. Contiene todos los equipos del Mundial 2022 y 22 equipos que no ingresaron, los cuales también pueden ser seleccionados para llegar al Mundial a través de clasificaciones, muy recomendado. En el top 1 tenemos a PES 13, no es un juego nuevo, pero lo traje a pedido de ustedes, ya que es un clásico de clásicos y corre hasta en las PC que se usaban antes de Cristo. El juego es más fluido, dinámico y profundo que en entregas anteriores, destaca sobre todo combinar los pases y disparos manuales con los asistidos y recrean un sinfín de situaciones que se dan en el mundo real. Cuenta con los modos clásicos del PES como ser una leyenda, la viciante Liga Master, campeonatos y copas en donde destacan la Champion League y la Copa Libertadores. Espero que hayan disfrutado el video, lo hice gracias a su apoyo, quiero que sepan que tomo nota de los juegos que me piden y las temáticas para luego traerlos en nuevos tops, así que si quieren comentar yo los leo a todos. Si son nuevos y quieren formar parte de esta familia de vicios, están a un clic de distancia, subo juegos de fútbol y contenido variado para que no se aburran. Sin más que decir me despido, saludos hasta la próxima.